hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo hacer captura de pantalla en este samsung a21s vamos a presionar volumen abajo y el botón de encendido durante unos segundos y aquí ya se hizo lo que la captura de pantalla le damos en compartir y vamos a ver que podemos compartir lo que la captura de pantalla por lo que bluetooth por lo que gmail por lo que es google fotos e incluso podemos mandar imprimir lo que la captura de pantalla o mandarla a lo que es google drive o algo así y también podemos compartirla por las redes sociales si queremos ya depende de la red social que tengamos y como les comenté para hacer la captura de pantalla presionamos volumen abajo y el botón de encendido durante unos segundos vamos a esperar a que se haga y ya podemos hacer las opciones que les estuve comentando como les dije presionamos volumen abajo y el botón de encendido también podemos editar lo que la captura de pantalla podemos recortar la podemos escribir sobre ella podemos hacer un poco más chico lo que la imagen o cualquier cosa que queramos e incluso podemos escribir sobre la captura de pantalla podemos borrar lo que pusimos en la captura de pantalla y también podemos directamente de aquí compartir lo que la captura de pantalla amigos así de fácil también les comento que estamos en android 11 en lo que es este samsung igual sirve para android 12 y lo que es android 10 en lo que es la captura de pantalla podemos ir a álbumes y aquí ya está la captura de pantalla y aquí también podemos borrar lo que la captura de pantalla si queremos y eso sería prácticamente todo amigos por el vídeo de hoy no olviden suscribirse comentar dejar su like si les gustó o no lo que ese vídeo hasta la próxima adiós